He conocido en el Partido Popular, en el que llevo muchos años, un debate sólido, educado y de ideas entre candidatos diferentes para puestos internos del partido. Seguro que los ha habido, pero yo no estuve presente. Eso no dejan muy mal a los mayores. No, no, los mayores también los han tenido. El presidente Bautzá, por ejemplo, es el jubilario, como lo fue también el FIJ, y como lo han sido muchos otros presidentes, pero aquí en Madrid yo no lo habría vivido. ¿Y qué le ha parecido que todos le hagan referencias? ¿Ha sentido que le estaban haciendo la pelota o es mucho decir? Posiblemente, miren. Como una profe, ¿no? Es bastante posible. Gracias, presidenta.